Hola que tal gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el día que hayas hecho click Y gente, tengo una pequeña mala noticia, pero a la vez buena Yo tengo internet, me he cambiado de compañía Pero ahora resulta que me han solapado la internet, ¿vale? La fibra de una y la fibra de otra Así que lo que hace es que no tenga internet, ¿vale? Se me han solapado He llamado a mi compañía nueva Me han dicho que es de mi compañía antigua Le están reclamando, le están pidiendo Sé que era para empezar 17 de septiembre Lo dije en uno de los vídeos anteriores Pero aún me han dicho, me han asegurado que De hecho la semana del 17 Me han dicho que me lo tienen que hacer ya Tengo el router, tengo todo, tengo todo lo nuevo Y que el 19, 20, que es jueves o viernes Si no les he llamado yo a esta nueva compañía Para que me digan que está todo bien Ellos me llamarán Y dirán, Naida, está todo bien Ya puedes conectar tu router nuevo ¿Vale? Porque es que no me deja No me tira ni siquiera el OBS para hacer directo Porque lo intenté Y no me tira Así que me dijo Naida, todo estará resuelto en unos días Disculpa las molestias Eso es la compañía que no te quiere soltar la antigua Pero si todo va bien El jueves o viernes está Y eso yo te digo Me dijo que me llamaría Si no, que yo los llame O me acerca a la tienda Que puedo acercarme Y ya estaría todos los papeles bien Y ya, gente El día 22, domingo 22 de septiembre Empiezan los directos Así que dicho esto Vamos a empezar la partida Bueno, gente Seguimos Estamos en La Habana Estamos aquí No sé, no sé Me apetece jugar una Kiriko Aquí en La Habana A ver qué tal Ok Vamos a ello, gente ¿Qué tenemos? Tenemos una Kiriko Hola Así sí que lo he hecho bien Vale, por un momento Creía que le había dado mal Al botón No sé por qué Bueno, al botón Al teclado Aquí estoy Y ti, 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 ti Ti, 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 ti ¿Y qué más? ¿Con bombas? Si es que yo no sé Porque Kiriko le pregunta A Junkrat Con qué hace Lo del traco de bancos Pues con Con bombas Es lo que hay Vale, aquí hay uno Ahí, uno menos El ataque Me lo llevo Ok Vale Vale, otro menos Otro menos Aquí vamos a aprovechar Mierda Mierda No he podido Ahí, ahí Se ha ido Se ha ido Vale Se ha ido Eh Vale La han matado La han matado La han matado No pasó nada Ven aquí Por favor Eh Mi curación No va a través De De las paredes No, es que Sé que lo estoy diciendo Para el otro Pero es que Lo digo para mí Vale Porque es que yo Voy Y lo Lo lanzo Eh Lo lanzo Sin tener que lanzarlo Vamos Vamos a ver Ayudamos No puedo Vale Dios Estoy aquí Ayudándola Vale Para que así Se pueda más ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? Vale Necesito irme Es que no puedo Eh No puedo Eh No puedo No puedo Eh Vale Vale What the Me la he comido Pero con patatas fritas Y es que estoy Es que tengo que ir Detrás de la orisa Que se me va Para allá Vale Vale Ya he conseguido Ya mi ulti ¿La había conseguido Antes? No lo sé No me he dado cuenta Pero vamos a ello Gente Vale La he conseguido Eh Vale 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 Mierda No me había dado cuenta Vale ¿Dónde está? Vale Necesito ahí Necesito ahí Vale Estupendo Vale Esto fuera Vale 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Es que claro Es que si me pongo A mirarla Vale Esto me lo que elimino Vale Tío ¿Puedes ponerla? Dale Dale Gracias Vale Vale Ayudo Ayudo Ay 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 Me están moviendo Ahí está Tío Que gusto Me ha dado El haber hecho De esto ¿Eh? Vale Eh 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 ¿Dónde está? Ahí Vale 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 Eh Eh ¿Qué hace? ¿Cómo es? ¿Qué se ha pasado ahí? Espérate No, 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 no Espérate Ahí está Muy buena Muy buena Eh Muy buena Muy buena Ay Mierda Perdón Perdón Vale 9 y 9 3.000 Y solamente hemos muerto Una vez Me parece Demasiado Que no hayamos Muerto Más veces Y que solamente Hagamos Hemos hecho 9 y 9 Estoy bastante Bien Porque con ella Estoy bastante Desentrenada Pero Si os fijáis No está mal Conforme yo Cuando empecé Con Con Kiriko De hecho Hemos hecho Bastante Bien En ciertos Ciertos Nuestro amor De la partida Vale Se nos ha dado Muchísimo mejor Que otros Pero estoy bastante contenta Con esta partida De hecho Y también Nuestra Orisa Y nada Gente Nos vemos En un próximo Vídeo Muchísimas Gracias Por seguir Por aquí Lo que he dicho Al principio Ha habido Un problema Del internet Que estoy pagando A dos A dos Compañías Y se me está Solapando El internet Vale Llevo unos días Sobre todo Este fin de semana Que es Según Cuando se ha activado La compañía Nueva Esta semana Ya llevo Desde el jueves Un poco Fatal Vale Un poco falta El internet No me dejaba Subir ¿Por qué? Porque se me estaban Colapsando Las dos Las dos De internet Así que Lo estoy resolviendo Si todo va bien El viernes Ya estará Resuelto Y sí que sí Comenzaremos El El domingo ¿Vale? Este domingo 15 ¿Vale? Ahora sí que sí Sé que he dicho El martes Pero es que Es que incluso Ni el OBS Me respondía De hecho Si habré subido Estos vídeos Sobre todo La del lunes Y el día de hoy Lo he subido Porque me he ido A casa de un familiar A subir los vídeos ¿Vale? Porque es que Llevo Desde Sobre todo Desde el viernes Intentando Solucionar Lo del internet ¿Vale? Me han dicho Esta semana Sí Lo más seguro Que De hecho Es una incidencia Bastante gorda Lo que te ha hecho La otra compañía Y Porque no Te ha cortado El internet Y Bueno Que El jueves Viernes Ya tendrás Tu internet De hecho No tengo ahora Internet No tengo ni internet Ni siquiera En el móvil Tengo Bueno Sí que tengo Sí que tengo La tarjeta nueva Pero no la puedo activar Así que No tengo ni internet Solamente Llamadas Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao ¡Gracias!